Gracias, profesor Juan Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, porque ya finalizó la audiencia de declaración de imputado contra los supuestos implicados en la muerte de los cinco jóvenes. ¿Cuál es la resolución? Buenas tardes, Carlos. Flavio, hace unos instantes ha finalizado esta audiencia de declaración de imputado contra estas cinco personas que han comparecido ante el juez de letras en materia de criminalidad organizada, mi ambiente y corrupción. El juez ha determinado dictar la medida de la detención judicial para los cinco imputados y además agendó la realización de la audiencia inicial para el próximo 4 de julio a partir de las 10.30 de la mañana. Recordemos que en audiencia inicial ya es el momento procesal para la presentación y evacuación de los medios de prueba que las partes procesales estimen conveniente. Excelente acusador para sustentar el requerimiento fiscal y la defensa de los imputados para tratar de desvirtuar las acusaciones. ¿Cuáles son los delitos que le imputa el Ministerio Público? Bueno, en el caso de los imputados Carlos Sánchez, José Hernández, Luis Izaguirre, El Gairías y Digna Juárez, según el requerimiento fiscal confirmado por parte de los fiscales en esta audiencia de declaración de imputado, se les imputan cinco delitos de asesinato y un delito de asociación para delinquir. Esto tiene referencia con cinco jóvenes que fueron encontrados sin vida, quienes estaban realizando una mudanza hacia la colonia Mirador de Oriente y posteriormente se realizaron las investigaciones pertinentes hasta dar con la captura de estas cinco personas. Para finalizar, Carlos, habla el Ministerio Público de un sexto implicado. Bueno, en el caso de que el requerimiento fiscal incluya a otra persona involucrada, se giró la orden de captura correspondiente por parte del juez y en el momento que las autoridades de seguridad del Estado ejecuten esas órdenes de captura, esta persona debería ser presentada ante el juez para que se realice la audiencia de declaración de imputado. Muy amable, muchísimas gracias a Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Yo regreso con ustedes al estudio.